No sé ni cómo ni dónde empezar, porque apenas voy asimilando todo lo que está pasando. Sigo aquí en Albuquerque. Y primeramente le quiero pedir disculpas a todas las personas que estaban emocionados de estar conmigo anoche en la segunda fecha de la gira. Yo también estaba súper emocionada. Hice el soundcheck que estaba ahí en el venue desde temprano. De hecho ya iban empezando con el cabello, con el maquillaje. Y después del soundcheck, durante el soundcheck tenía dolores, como cólicos. Y yo pues tenía siete semanas de embarazo. Y me preocupé porque sí estaba como sangrando poquito en cuanto aterricé aquí en Albuquerque. Pero hablé con mi doctora y me dijo que no me preocupara que me la llevara suave, que no brincara en el escenario. Dije, ok, bueno. Pero como que el siguiente día que fue ayer, pues fue más fuerte, más pesada la... Ok. Y bueno. Tenía mucho dolor. Y no quería cancelar. Estaba ahí hasta el último momento. Creo que me fui del venue hasta las seis y media. Porque tenía el meeting que iría a las seis y media y no aguantaba el dolor. No pude ni caminar. Me llevaron a la sala de emergencias. Y es donde me di cuenta que pues... Desafortunadamente tuve un aborto espontáneo. Un miscarriage. Y yo apenas me di cuenta hace como dos semanas. Y estábamos muy emocionados, obviamente. Y pasó naturalmente. Besé la gira y todo. Y dije, ok, yo sé que muchas lo han hecho. Yo lo puedo hacer. Yo me sentía pues bien, muy bien. Y pues ahí confirmaron en el hospital que pues perdimos el embarazo y salí tarde de ahí. Yo pensé, quizás puedo regresar a hacer el show, aunque sea tarde. Pero salí a las nueve y media, más o menos. Y pues ahorita apenas voy pues, no sé, queriendo entender lo que está pasando. Pero yo soy una mujer de fe. Y yo sé que los planes de Dios son perfectos. Y Él solamente sabe por qué pasan estas cosas. Y voy a confiar en eso. Y los planes de Dios son mejores que los de uno. Pero sí quería como explicarles. Porque me gusta ser una persona responsable. Una mujer de mi palabra. Y quería cumplir con mi fecha. Porque estaba muy emocionada también. Me encantó el venue. Me sentí, o sea, me estaba sintiendo muy bien. Y de repente pasó esto. Pero también físicamente pues iba a ser un poco difícil. Pero más emocionalmente. Y por eso decidimos pues que me fuera al hospital. Y que me atendieran. Vamos a posponer la fecha. No tengo fecha todavía. Pero pronto se las voy a dar. Porque sí quiero replanzar. Pero sí quiero darles otra fecha. Y si quieren también se les puede reembolsar el boleto. O igual el boleto que tengan se les puede transferir a la nueva fecha. Que muy pronto se las voy a dar. Porque sí quiero regresar. Me encantó Albuquerque. Pero sí quiero regresar a cantarles. Y les pido una disculpa de todo corazón. Yo soy el tipo de persona que si voy a hacer algo lo quiero hacer bien. Lo quiero hacer al 100%. Pero esta vez no. No iba a poder. Y solamente necesito un par de días. Vamos a regresar y vamos a estar bien. Y las fechas que tenemos este fin de semana. Las vamos a cumplir. Tengo mucha fe que. Dios me va a dar la fortaleza. Y nada. Les comparto esta noticia porque yo sé que. Muchas me van a entender. Y. Solo necesito unos días. Muchísimas gracias. Este. Nos vemos pronto a Albuquerque. Y. Nada. Solamente les quería decir eso. No. Solo necesito. Ni.